Hola amigos, muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, hoy vamos con este vino del Priorat. Se trata de un Nunzi Costero de la añada 2010. Bueno, está fabricado por el Seller Mas de Les Pérez, con un 15% de alcohol, como suele ser, bueno, no es que sea habitual, pero bueno, en los vinos del Priorat suele tener una relación alcohólica bastante alta. Este vino en concreto está elaborado con un 45% de Cariñena, con un 40% de Garnacha, un 5% de Cabernet Sauvignon, un 5% de Merlot y un 5% de Syrah. Es decir, lleva 5 viníferas, 2 españolas diríamos, y 3 francesas. Este vino es la alta gama de la bodega, y estamos leyendo que Costero significa viñas viejas plantadas sobre laderas empinadas de pizarra, pero no en terrazas. El 85% de estas uvas proceden del viñedo Costero. Y este vino Costero no es apenas comparable al Negre, que es el otro vino que fabrica la bodega, ya que en esta alta gama las uvas francesas tienen un papel secundario, lo que hace que este vino posea un registro bastante diferente, es más sólido, más potente, con una fuerte tipicidad. Y en cuanto al nombre de Nunzi, también leemos que quiere decir pregonero del pueblo. Como curiosidad, el productor, que es Dirk Hoyt, es un belga, si no recuerdo mal, le compró los viñedos al antiguo pregonero del pueblo. De ahí el nombre de Nunzi, que significa pregonero. Se vinifica este vino a partir de uvas de las viñas más viejas, de aproximadamente, son de 80 años, con un rendimiento extremadamente bajo. Tan solo producen entre 7 y 8 hectolitros por hectárea. Un rendimiento muy, muy bajito. Son cepas viejas. Tras una larga maceración a temperatura controlada, este costero duerme durante 12 meses en barricas nuevas de roble francés. Y por eso, este productor, Dirk Hoyt, ha creado un vinito de altísima calidad. Leemos que está moldeado por el terruño, pero que también posee mucha fruta. Ahora lo comprobaremos. Un 2010, cuidado, ya es un vino con 13 años. La botella está abierta hace unos 45 minutos, pero bueno, lo hemos dejado en la copa. Se ha servido para que se oxigenase más que la botella, obviamente. Y el vino ahora mismo lo tenemos a 16 grados. Está un pelín fresquito, pero con esos 15 grados, con ese 15% de alcohol, creemos que es lo más adecuado. El tapón, pues muy bien. Tiene un tapón largo, con el corcho muy, muy compacto. Y en este caso, estaba tintado en algunas zonas, pues incluso un centímetro desde la base. Y, pues nada, vamos con su valoración. En cuanto a la fase visual, pues mantiene una capa, es un rojo picota, y eso mantiene la capa bastante alta. Y el ribete, pues ya se va haciendo un poquito más amplio, pero todavía mantiene las probabilidades rosáceas, uguís, rojizas más bien. Vamos a ver si vemos algo de lágrima. Como siempre, hay que darle un par de vueltecitas para saberlo. Y, pues sí, es una lágrima escasa, más bien gruesa, lenta y transparente. Pero bien, bueno, para sus 13 años, mantiene la capa alta, pues muy bien. Yo le pondría, pues por lo menos, un 92 en color. Vayamos con la fase olfativa. Pues sí, en principio, pues eso, hay unas notas de... Están mezcladas, ¿eh? La mineralidad con la frutosidad. Creo que primero se perciben unas notas como de arcilla mojada, como de tierra húmeda, junto con... Enseguida, pues aparece esa fruta en compota, ¿no? Es una compota de fruta negra, más bien. Yo creo que es como de arándano negro y de moras, ¿eh? Vamos a agitarlo un poquito. Ahora, pues hay unas notas de guindas al licor, ¿eh? Con el alcohol presente, muy, muy, muy claras. Encontramos también un puntito como balsámico, en este caso como de regaliz, diría yo. También aparece, pues algún terciario, notas de cacao, de chocolate negro, incluso un puntito como de cuero curtido, diría yo. Y ahora sí que poco a poco, ¿no? Se percibe ese fondo así más mineral, pero más pizarroso, como más pétreo, ¿no? Es un aroma muy característico de estos vinos del Priorat. También, pues por supuesto la madera, ¿eh? Ha aparecido el roble, pero el roble tal cual. Es un roble bastante, bastante marcado. La verdad que el nariz es fantástico. Es una pasadita, ¿eh? Hay unas notas tostaditas también y ahumadas, ¿no? De ese roble francés de tremenda calidad. Muy bien, nos encanta, nos encanta nariz. Me parece complejo, la intensidad media-alta. Yo le pondría, pues por lo menos, en nariz por lo menos un 93, pienso, ¿eh? Vayamos con la fase gustativa. ¡Guau! Pues sí, amigos. Un vino con una contundencia brutal. Es un vino, por eso, bastante carnosote. Es un Priorat muy, muy típico, ¿eh? Con la garnacha así frutosa de entrada, pues, exuberante, diría yo, ¿no? Con la cariñena también aportándole esa carnosidad, ¿no? Ese cuerpo que tiene el vino, que, bueno, en el paso por boca es alucinante. Parece que se pueda masticar, ¿no? Pues, pues, fantástico en el ataque, la acidez muy alta, ¿eh? Y sí que se percibe el puntito, pues, licoroso, ciertamente. Es increíble lo bien que se ha redondeado, porque en el paso por boca el tacto es a la vez decarnoso, pero también sedoso, cremoso, ¿eh? Es un tacto acariciante, diríamos, que poco a poco, pues, el tanino, que está bastante dulcificado al principio, pues, un poquito a poquito va emergiendo, ¿no? Es este tanino a decenis que decimos siempre. Pero, vamos, es un vino que ahora mismo yo creo que está en un momento óptimo de consumo. Es una pasada lo redondito que está este vino, pese a ese podrío, ¿no? Que atesora, ¿no? Pues, esos 15 grados, lo carnoso que está. Bueno, es un vino con una abstracción, pues, bastante alta. Todo, todo un prioridad, amigos, todo un prioridad. Es una delicia. Se nos cierra los ojos porque está riquísimo, ¿eh? En retrograsal, pues, quizás es la fruta en compota la que nos aparece, ¿no? Mientras que en el posgusto, pues, en este caso, la mineralidad, ¿no? Ese punto pizarroso, junto con el roble, ¿no? Son los auténticos protagonistas. Un vino, pues, con todos los atributos de un grandioso priorato, ¿eh? Elaborado por un artista, digamos, ¿no? Este Dirk Hoet, realmente aquí he conseguido un vinazo. El precio, si no recuerdo mal, este lo conseguimos en oferta por 38 euros, me parece, ¿eh? No es un vino barato, pero, bueno, yo creo que realmente los vale, los vale. Es un vino delicioso, fantástico. Persiste muchísimo la boca, además, yo calculo que estará, pues, pasando los tres minutos, y más bien cerca de los tres minutos y medio en cuanto a persistencia. Y, bueno, por eso, fantástico vino, nos ha encantado, es una delicia este priorar, que le vamos a poner, pues, un 94 un bocadero. Me parece sensacional, amigos. Nunzi Costero 2010 del Seller Mas de Les Pereres. Una auténtica delicia, amigos. Hasta la próxima. Adiós.